Bien, esta sesión trata sobre el papel de las redes de ciudades en el impulso a la participación. Bueno, parece evidente que en los últimos tiempos las ciudades están tomando un rol protagonista en lo que es la innovación y el impulso a la participación. ¿Por qué ocurre esto? No está muy claro. A veces se habla de la cercanía de los gobiernos locales, a veces se habla del nivel de las decisiones que se toman en el gobierno local en lugar del nacional. Es algo que quizás no está claro y quizás podamos aprender un poco más durante la sesión, pero en cualquier caso está claro que está ocurriendo. Y el solo hecho, por ejemplo, de esta conferencia, el hecho de que Madrid empezara un proyecto que se ha acabado extendiendo a 33 países, a más de 100 gobiernos, colaborando con Naciones Unidas, recibiendo el premio del Servicio Público de Naciones Unidas, pues evidentemente se encuadra en esto que está ocurriendo ahora mismo. No es solo porque en Madrid haya un gran apoyo y una absoluta obsesión por la participación y la democracia y una alcaldesa que le fascina esto, sino porque es un lugar, las ciudades, desde donde se pueden hacer muchas cosas, parece que por ahora más a veces que en otros niveles. Aunque es verdad que luego estos impulsos se acaban trasladando a otros niveles, como por ejemplo está ocurriendo en el caso de Cónsul, que se empieza a utilizar a nivel regional, como por ejemplo el gobierno de Jalisco en México, el gobierno de Nariño, e incluso empieza a funcionar a nivel nacional. Recientemente el gobierno de Colombia y el gobierno de Uruguay han empezado a utilizar la plataforma y hay muchos más gobiernos interesados. Bueno, vamos a hablar entonces del papel de las ciudades y en concreto de las redes de ciudades, como este otro nivel de ciudades colaborando entre ellas, que no es exactamente saltar al nivel regional o nacional, pero que también tienen un papel. Y para ello tenemos a Pablo Martínez Osés, que es el director general de la UCI, la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, a Fernando Pindado, que es el director del OIDP y comisionado de participación de Barcelona, y a Jaime Juaneda, que es director de políticas vecinales de Córdoba y que nos va a hablar también de la red de mercociudades y un proyecto del proyecto Metrópolis. Entonces, bueno, les vamos a dar un poco primero la palabra a ellos y luego abrirmos un poco debate para ver cómo vemos esta cuestión. Entonces, vamos a empezar con Fernando. Gracias, Miquel. Gracias por la invitación. Gracias a vosotros por estar aquí. Yo os voy a presentar lo que se llama Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, o IDP. Y ya anuncio que a mí me acaba de gustar el nombre, y eso que soy el secretario general, porque a mí eso de la democracia participativa siempre me ha costado de entenderlo, porque no se me ocurre una democracia que no sea participativa. Es como decir democracia democrática. En cualquier caso, es una manera de insistir en que necesitamos plantearnos una mirada sobre cómo desde las ciudades abordamos la mejora de la democracia. El OIDP, que además tiene un nombre que se llama Observatorio, como si solo mirara y no actuara, yo no me inventé el nombre, ella tiene ya 17 años, pero lo pongo de manifiesto, no es una organización de estudio ni de análisis, sino que es una organización que pretende fomentar la acción. Actualmente la forman unos 600 miembros entre ciudades e instituciones académicas y algunas organizaciones sociales. Justamente mañana, mañana pasado y el otro, en Barcelona hacemos la conferencia anual y hoy podemos decir que tenemos 250 ciudades de casi 60 países, 57 y que en total seremos unas 600 personas que durante dos días vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de iniciativa ciudadana, vamos a hablar de democracia directa y vamos a hablar de cómo funcionan los ecosistemas para favorecer la participación. Esto es OIDP, OIDP es esta red de ciudades que pretende tener como objeto la mejora de la política que hace posible la política. Es decir, cómo la democracia se articula de manera que es susceptible de ser atravesada, de ser promocionada, no solo desde las instituciones, desde los partidos políticos o desde los lobbies de presión, sino también y fundamentalmente desde la ciudadanía. Cuando hablamos de redes, en castellano, lamento no saber exactamente si tiene ningún significado en inglés, en inglés la red es net, pero no sé si quiere decir lo mismo, pero en castellano, cuando nos queremos conectar a una red, no decimos que nos enredamos, porque el verbo enredar tiene una connotación negativa, pero en cambio lo que se trata es de conectarse, de formar parte de esa red. ¿Y cuál es la virtud de una red? Que no tienen otro tipo de conexiones. Otro tipo de organizaciones. Pues que la red es o debe ser transversal, horizontal. En la red, los centros de poder están difuminados, están dispersos. No hay un punto, un vértice que dirige, sino que hay una serie de conexiones que facilitan que esa red pueda ir funcionando. Y este es el planteamiento que se hace desde OIDP y el que creemos que debería funcionar como sistema de conexión de experiencias en diferentes lugares del mundo. OIDP está vinculado directamente con una organización mundial de ciudades, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, que conocéis porque tiene este marco de una cierta representación mundial de papel de las ciudades. La diferencia es que con OIDP en lo que nos centramos es en cómo profundizamos, cómo mejoramos los canales para facilitar la democracia. En CGLU quizás no todas las ciudades tengan el mismo interés en profundizar en la democracia. En cambio, en OIDP, a condicio sine qua non para formar parte de la red, es que nos comprometamos con una serie de objetivos, con una serie de principios que permitan mejorar esa calidad de la democracia. Ahora, justamente, el elemento clave para que una red funcione es, primero, que los objetivos estén bien definidos, para qué queremos conectarnos, y, sobre todo, además de eso, el respeto absoluto a la autonomía y a la diversidad de cada persona, de cada miembro que forma parte de la red. Es decir, no se trata de imponer nada, sino que, bajo el paraguas de unos principios compartidos, cada cual desarrolle sus experiencias de la manera más plural, más diversa y más ejemplarizante posible, porque es de la manera en la que todos aprenderemos. No podemos imaginar que lo que se hace en Córdoba, lo que se hace en Tenerife, que tengo aquí a mis amigos de Santa Cruz, lo que se hace en Barcelona o lo que se hace en Madrid, sea exactamente trasladable a cualquier otro lugar. Lo que sí que nos demuestran esas experiencias es que son posibles. El presupuesto participativo de Porto Alegre empezó de una manera y ahora se está haciendo de otra, o de otras diferentes. Esta es la clave de las redes, no considerar que podemos definir exactamente qué es lo que tiene que hacer cada uno de sus miembros. El elemento importante que yo quiero trasladar, y con esto voy a cerrar rápidamente mi intervención, es que lo que queremos poner en marcha justamente a partir de la próxima semana es la agenda para la democracia local en las ciudades del mundo. Es decir, qué elementos mínimos debiera tener un gobierno local que quiere promover la mejora de la calidad del sistema democrático, sabiendo que si conseguimos mejorar la democracia en la ciudad, en el municipio, en el pueblo, estaremos en condiciones de empujar a los estados para que también mejoren la calidad de esa democracia. Las ciudades tienen un papel en el mundo que en este siglo se ha de hacer más evidente, porque no son solo actores políticos los estados. Las ciudades cada vez son más actores políticos desarrollando programas, propuestas políticas que no hacen los estados. Mirad, por ejemplo, en el caso de Europa, lo que están haciendo las ciudades respecto a los refugiados que vienen de las guerras de Siria, del Oriente, de qué manera es la ciudad quien fundamentalmente está acogiendo ese reto, ese desafío. ¿Cómo entonces definimos lo que debiera hacer una red de ciudades, que es promover esta especie de agenda que se define, ya lo veréis los que vengáis y los que no lo podéis seguir por internet, ya veréis cómo se refiere a elementos de los que ya habéis hablado aquí en estas jornadas, pero que sobre todo se centran en de qué manera incorporamos la capacidad ciudadana de ser sujeto activo para las políticas, de qué manera incorporamos canales de decisión directa de la ciudadanía en las políticas y de qué manera todos los canales que utilizamos forman parte de un sistema que se retroalimenta, un ecosistema que se retroalimenta y que aquello que se hace en el presupuesto participativo, en aquel órgano de participación descentralizado, en aquella iniciativa ciudadana que quiere proponer no sé qué, tiene una conexión que le permite funcionar. compartir experiencias, compartir prácticas, demostrar que eso es posible para hacer evidente que ciertamente otro mundo y otra manera de entender la democracia son posibles y este es el papel principal de una red como OIDP. y con esto hay un bizcocho. Muchas gracias Fernando, pasamos a la presentación de Jaime, que me parece que tiene también unas slides, ¿correcto? Bueno, buenos días a todos. Agradecer primero a Cónsul, a Borja Prieto, a Enrique Mudersa, a Pablo Soto, por la invitación nuevamente y celebrar que se generen estos espacios de participación, valga la redundancia de lo que significa Cónsul, pero que podamos empezar a generar esta comunidad que ya es una familia que ha superado las 100 ciudades de 33 países, nos contaban, y esto va generando toda una potencialidad y tiene que ver con esto que estamos hablando de redes, como es OIDP, como es UCSI, como es Mercosciudades. Mercosciudades, para ir al tema, es la principal red del Mercosur, engloba a todos los países del Conosur, en la actualidad es una red que tiene 341 ciudades, y esta es una presentación que se usa recurrentemente y se ha utilizado este año en diferentes ciudades. Hoy Mercosciudades se crea con la clara intención de generar una integración regional a partir del Mercosur. El Mercosur es como una unión de países que tienen como principal objeto el comercio y la articulación de mecanismos comerciales e internacionales para fomentarlo. Y Mercosciudades es la principal red que a partir de esa conformación, diferentes ciudades, entre ellas Córdoba, crean el espacio necesario para poder fundar una red que hoy engloba a un sinnúmero de ciudades, con diferentes mecánicas y con diferentes procedimientos para su trabajo. Verán en el paso cómo fue la evolución de la red, que parte de 1995 con 5 áreas temáticas, en su momento con muy pocas ciudades, creo que no superaba las 30. En el 2000 se le fueron creando más temáticas que tienen que ver también con la agenda urbana y llegar al 2018 con 21 áreas temáticas en las cuales creería que absolutamente todas cruzan los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, esta es una filmina que también ponemos a disposición y en la presentación misma la podemos compartir con aquellos que estén interesados, porque son cuestiones por ahí muy puntuales que hacen a la organización el esquema a través de la Asamblea General. Es una presidencia anual que en esta ocasión estamos ostentando como ciudad de Córdoba y entregamos ahora los primeros días de diciembre la presidencia a la ciudad de La Paz. Las vicepresidencias tienen funciones ejecutivas y se crean las unidades temáticas a través de las coordinaciones. En el caso de participación, la red de Mercos Ciudades tiene una unidad temática puntual que tiene que ver con la autonomía, la gestión y la participación de los gobiernos locales y son espacios para poder desarrollar trabajos y proyectos en conjunto. En definitiva, las redes tienen que propiciar la posibilidad más allá de compartir experiencias, no todas son replicables porque obedece a cada particularidad, a cada idiosincrasia de cada ciudad, pero sí también posibilitar que las ciudades puedan jugar un rol mucho más preponderante y mucho más protagónico en el escenario mundial y creo que las ciudades desde hace ya un tiempo para esta parte conforman en cierta manera la agenda urbana porque en cierta forma también no hay posibilidad de territorializar, no hay posibilidad de socializar los objetivos, por ejemplo, del desarrollo sostenible si no es a partir de las ciudades. Los estados, los gobiernos subnacionales pueden en cierta forma determinar las matrices, las directrices, cuáles van a ser los objetivos, pero no va a ser nadie más efectivo que un gobierno local para poder llevar al territorio esos objetivos y plasmarlos en beneficio de la ciudadanía. Y en el caso de las redes, miren lo que muchas veces uno por ahí en el diálogo o en la reflexión con algunos otros funcionarios o miembros de organizaciones decimos, bueno, pero cómo hacemos los que somos responsables en ciertas áreas de gobiernos locales, de ciudades, de municipios, de ayuntamientos, cómo hacemos para materializar en cierta forma todo lo que generan estas potencialidades que genera el trabajo en red. Cómo lo llevamos a cabo, cómo lo mostramos, cómo lo hacemos tangible ante la ciudadanía para que esto no termine simplemente en ámbitos deliberativos. Nosotros tenemos la oportunidad y acá es con Fernando que nos acompaña, que a su vez es funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, además de su representación en OIDP. Hemos llevado adelante un proyecto piloto ante una convocatoria de la red Metrópolis, que es una red muy importante también que habla de ciudades con más de un millón de habitantes. Hemos llevado adelante un proyecto con Madrid, con Barcelona y con Montreal, que en el día de ayer hicimos justamente una parte para conocernos, que tiene que ver con... nosotros lo planteábamos como la democracia participativa en el marco de la nueva gobernanza para el desarrollo humano sostenible e inclusivo, y que es una propuesta que tiene que ver nada más y nada menos con llevar adelante una plataforma y a partir de esa plataforma generar diferentes kits de herramientas, toolkits, para que en definitiva sirvan para el análisis, para el aprendizaje, para el conocimiento de las buenas prácticas en materia de participación ciudadana que reflejan puntualmente estas cuatro ciudades, Madrid, Montreal, Barcelona y Córdoba, pero que puedan ser replicables en todo el contexto global. Y es una presentación que hicimos en conjunto, que a su vez solicitaba que fuese entre sus requisitos como propuestas, necesitaba o requería que tuviese también el acompañamiento de organizaciones, y fue Mercosciudad y fue OIDP también quien posibilitó esta presentación, y favorablemente hemos salido electos, por así decirlo, y hemos alcanzado el otorgamiento de, son 26.000 euros que la red de Metrópolis pone a disposición de este proyecto para que se pueda llevar a cabo en el término de dos años, imagínense que esa también es una parte buena. En el caso de la ciudad de Córdoba, el año que viene, en diciembre, vamos a estar haciendo renovación de autoridades del Ejecutivo Municipal, y en mi caso vamos a iniciar un proyecto en común, como Ciudades, pero que lo va a tener que continuar hasta finales del año 2020, el próximo gobierno municipal, es decir, otros funcionarios que estarán aquí sentados, que estarán llevando adelante este proyecto, pero darle una continuidad y en definitiva eso que tiene que ver también con la democracia, que se entienda como trascendente a las personas y trascendente muchas veces también a los gobiernos. Así que es un ejemplo para materializar cuando se pone en marcha un trabajo colaborativo de cooperación entre ciudades, ante una convocatoria como en este caso fue la red de Metrópolis, uno puede materializar y llevar a cabo herramientas que contribuyan a que otras ciudades también puedan seguir fomentando la participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias. ¿Ponemos el video, no? Jaime, ponemos el video. Tenemos un video que vamos a proyectar. Nacimos en 1995, inspirados e inspiradas por una integración regional diferente, respetuosa de la diversidad y con la vocación de construir una ciudadanía participativa y sin fronteras. De las 12 ciudades originarias, llegamos a construir en más de dos décadas la red más importante de América del Sur, superando las 300 ciudades de 10 países del continente, en las que convivimos más de 120 millones de personas. En estos años, al igual que las ciudades, crecieron los temas de interés y acción. Cada año, la Cumbre de Marcociudades convoca en un gran evento a gobiernos, organizaciones y a la ciudadanía en general. En este espacio, alcaldes y alcaldesas de nuestra región, debaten y definen en asamblea las prioridades de Marcociudades y se reúnen todas las instancias de trabajo de la red. En diversas regiones y a escala mundial, nos acompañan y apoyan organizaciones amigas. Los gobiernos locales pueden solicitar la membresía. Las organizaciones sociales nos acompañan a través de convenios y acuerdos y las provincias y estados de la región participan como colaboradores. Más de 20 años de trabajo por ciudades democráticas, participativas y descentralizadas, saludables y respetuosas de los recursos naturales. Ciudades inclusivas, igualitarias y seguras. Educadoras, creativas y conectadas. Súmate a Marcociudades, participa en sus proyectos y convocatorias, comparte tus intereses y desafíos y ayúdanos a construir una región más integrada, inclusiva y sustentable. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a Pablo, que nos va a hablar un poco de la UCI y su papel en el impulso a la participación. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias por la celebración del encuentro, sobre todo. Ya es UCI, está encantada de participar en esta comunidad que se ha generado en torno a la cónsul y en estos encuentros de intercambio que son importantes y muy ricos. De manera muy breve, explicar que UCI yo creo que ha asumido tradicionalmente y al hilo de los tiempos también de manera más reciente un compromiso muy serio y muy profundo con la promoción de la participación ciudadana en diferentes ámbitos y diferentes formas. Para ir de manera muy sintética, al menos sí mencionar que hace dos o tres años la UCI modificó su estatuto para incorporar las agendas globales de desarrollo, la nueva agenda urbana y todo lo que tiene que ver con las transformaciones que sugiere la Agenda 2030 en el centro de su misión y entre sus objetivos fundamentales. De alguna forma, esto se concreta o cristaliza en la última Asamblea General que tuvo lugar este mismo año, en primavera, en marzo, en abril, en la que se aprueba una estrategia específica que se denomina UCI 2030, haciendo locales los objetivos de desarrollo sostenible. Esto, en realidad, lo que quiere es poner a la UCI en el foco de esa intersección que está por crear y por construir y por configurar entre las agendas globales de desarrollo y los desafíos de las ciudades. Es una intersección que se enuncia de manera obvia, tenemos que localizar los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que compartir las responsabilidades en los distintos niveles de gobierno, pero que, en realidad, es algo que está por hacer o que se está empezando a hacer. Es un resumen un poco grosero, pero nos gusta decir que la Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, apelando al título de la propia agenda, que es Transformando el mundo en que vivimos, apela o se compromete a promover tres transformaciones que son de enorme calado y profundidad. Una transformación, en términos ecosociales, de los modelos de desarrollo, de los modelos que acaban configurando las dinámicas económicas, sociales, ambientales y políticas. Una segunda transformación que tiene que ver con las relaciones sociales, con los hábitos y con apelaciones explícitas a modificar los modelos de producción, de comercialización y de consumo, de bienes y servicios. Y, en tercer lugar, que yo creo que es la que especialmente nos ocupa aquí, una transformación en la forma y en los mecanismos con los que las ciudadanías se organizan para, precisamente, conducir y guiar esas transformaciones. En el lenguaje, necesariamente, siempre eufemístico de Naciones Unidas, se insiste en la promoción de nuevas alianzas, multiactores y multinivel, para la promoción de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los que estamos en los ámbitos, o cercanos a los ámbitos de gobierno municipales, pero también estatales y subregionales, ¿por qué no? Sabemos que es un enorme desafío, todavía, en materia de participación, generar espacios profundamente democráticos y profundamente participativos para que, de verdad, las orientaciones y las conducciones de las políticas públicas que den lugar a esas transformaciones respondan a los intereses generales de las personas que pongan en medio el territorio y el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no está de más, por decirle algo al amigo Fernando, no está de más insistir en calificativos, incluso para palabras tan manidas, o, precisamente, por tan manidas como democracia, ¿no? Y participativa no es la peor forma, ¿no? Especialmente después de alguna década pasada en la que nos hemos, si queréis, conformado con otros calificativos, ¿no? Como es el de democracia formal, ¿no? Con el conseguir formalidades democráticas, ¿no? Yo creo que es evidente que estamos asistiendo a cambios, bueno, que a veces, por la cercanía con la que están sucediendo, nos resulta difícil apreciar o conocer. A menudo, por ejemplo, ¿no? Se pone de ejemplo que la diferencia entre esta agenda global de los ODS y la agenda anterior, ¿no? De lucha contra la pobreza, de los objetivos de desarrollo del milenio, y una de las diferencias importantes es que, en este caso, su construcción en los años 2012, 13, 14, 15, pues fue precedida o fue construida con la participación de muchísima más gente, con un montón de consultas, con más de varias decenas de millones de personas respondiendo a encuestas globales, y todo eso es cierto, ¿no? Pero, además, hay que decir que es que el tiempo, los tiempos están cambiando de manera tan rápida que es que no podría haber sido de otra forma. Es decir, ni siquiera esa comunidad internacional, en Naciones Unidas, tan alejada, podríamos decir, ¿no? Que produce cosas tan abstractas, a veces, ni siquiera podía haber hecho, como hizo en el año 2000, juntar a una serie de tecnócratas y hacer una agenda global, teniendo en cuenta lo que ha pasado en estas dos últimas décadas, ¿no? En términos de emergencia de poder ciudadano, en términos de emergencia de comunidades, aprovechando nuevas tecnologías, y aprovechando nuevas formas de participación, exigiendo directamente y presionando a sus gobiernos para que representaran esos intereses comunes, ¿no? Por lo tanto, en esa estrategia que UCSIA aprueba recientemente, uno de los cuatro pilares estratégicos es el que tiene que ver con gobernanza. Gobernanza de esos procesos de desarrollo municipales, de esos procesos de localización que estamos empeñados en facilitar y en promover, ¿no? Nosotros tenemos, fundamentalmente, tenemos varias herramientas o varios tipos de acciones, pero hay dos que tienen especial participación, ¿no? Valga la redundancia en este eje de participación ciudadana, ¿no? Tenemos reuniones, unas reuniones programáticas, que así llamamos porque son reuniones de los miembros de las ciudades capitales y uroamericanas, que trabajan en ámbitos sectoriales de política y que establecen recomendaciones para el conjunto de la red, para el conjunto de las ciudades que forman parte de la Unión, que son, no lo he dicho al principio, son 29 ciudades de Latinoamérica y de la Península Ibérica, pero también para otras ciudades con las que trabajamos en red, ¿no? El trabajo en red trasciende a la propia red de ciudades capitales y uroamericanas y tenemos compromisos muy decididos de trabajo, pues, con mercociudades, con FLAGMA, con Metrópolis también, con otras redes de ciudades con las que compartimos esos mismos objetivos, ¿no? Decía que dentro de esas reuniones programáticas, el Comité Sectorial de Participación Ciudadana, que es reciente, porque acabamos de celebrar su segunda reunión en Quito hace poco más de un mes, que, por cierto, ha sido uno de los comités sectoriales más exitosos en cuanto a participación de la gente, es obvio y es claro que en las ciudades, al menos en las ciudades capitales y uroamericanas, pero estoy seguro que se puede extender, hay una emergencia de interés, de demanda, de parte de las organizaciones, de los colectivos, de los grupos, de las personas, de los propios responsables municipales, de aprender cómo abrir espacios y facilitar mejoras que profundicen esa democracia, ¿no? Y que la profundicen, entre otras cosas, en clave participativa, ¿no? Junto al Comité Sectorial de Participación Ciudadana, cuyas dos principales conclusiones tienen que ver con un proceso de sistematización, ¿no?, que nos hemos propuesto realizar, de cuáles están siendo las prácticas en materia de participación más innovadoras que más están contribuyendo a ensanchar ese espacio ciudadano en la toma de decisiones, en el seguimiento, en la vigilancia, en el monitoreo de las políticas públicas, ¿no?, y en su reorientación por su evaluación, estamos tratando de sistematizarlas de manera muy operativa, de manera que pueda ser muy útil, como digo, no solo para el resto de ciudades iberoamericanas, sino para el conjunto de ciudades con las que trabajamos también en red, ¿no? Confiamos en el plan, mini plan de trabajo que nos hemos hecho, que antes del final de año tengamos una ficha que hemos preparado para sistematizar por temáticas, mecanismos, herramientas, lecciones aprendidas, etcétera, etcétera, cada una de las experiencias que las ciudades están haciendo y poder ofrecerlo de manera, como digo, muy pedagógica y muy útil, ¿no?, para el resto, ¿no? Y, en segundo lugar, la segunda recomendación, el segundo empeño, tiene que ver con el reconocimiento y la necesidad de formación. Formación a varios niveles, de formaciones, capacitaciones, que tienen que ver con todo el amplio espectro del hipotético ciclo que podemos entender cuando hablamos de participación ciudadana, ¿no? Y esto tiene que ver con aquellas ciudades, por ejemplo, varias de ellas ya son, no sé el número exactamente, de las ciudades capitales iberoamericanas que ya han pasado a formar parte de la comunidad cónsul. Esos mismos días en Quito yo mismo asistí a la presentación pública del Quito Decide, pero son un buen número de ellas las que están trabajando, ¿no? Y el número o el interés de las ciudades iberoamericanas en plataformas digitales como la que cónsul ofrece, ¿no?, para poder estrechar ese espacio, ¿no?, entre lo institucional y lo político o de la política institucional con la política ciudadana, pues está siendo una experiencia relevante. Pero tengan en cuenta que vivimos, a pesar de ser solo 29 ciudades, aglutinamos una heterogeneidad muy grande de realidades, ¿no? Tenemos ciudades en las que probablemente necesitamos trabajar en formación, capacitación y en proyectos de reducción de la brecha digital antes de poder plantearnos que el trabajo de desarrollo de una herramienta como cónsul pueda tener efectos reales, ¿no?, en la participación de las ciudades, ¿no? Lo que pasa es que, como a un amigo le gusta decir, vivimos tiempos de emergencia y los tiempos de emergencia lo recomendable es de forma ordenada y planificada, pero empezar con todo a la vez, podríamos decir, ¿no?, y trabajar a distintas velocidades y ser capaces de modular, ¿no?, las ofertas y las posibilidades que tenemos y que surgen de ese intercambio de experiencias y de esas sistematizaciones, combinarlas con atenciones más específicas para que los procesos que tal vez parten más atrás puedan continuar, ¿no? Por último, solo mencionar que también entre esas herramientas todo el enfoque de la estrategia de UCI en materia de gobernanza trata de beber o trata de partir de los principios y de las prácticas de gobierno abierto y de transparencia. Hemos pasado a formar parte de la comunidad de aprendizaje de la Unión Mundial de Ciudades de CGLU sobre gobierno abierto y transparencia de manera activa y es un espacio en el que, evidentemente, ciudadanos y ciudadanas tienen que encontrar, como decía, ensanchadas y abiertas nuevas posibilidades de ejercer el derecho fundamental que les configura como ciudadanos, el derecho a la participación política, el derecho a la opinión, el derecho a que sus intereses formen parte de la discusión que termina con un diseño de política pública. También los responsables municipales, los responsables políticos y los técnicos municipales tienen que aprender también a gobernar obedeciendo, como se decía en ciertos lugares no hace tanto. Por lo tanto, esa es nuestra apuesta y ese es el trabajo de una red de ciudades que, como decía al principio, se siente muy comprometida con la promoción de la participación ciudadana. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación. No sé si me oye bien. ¿Sí? Sí, vale, gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas para el público, pero me quería empezar yo aprovechando que estoy aquí y eso me da una situación privilegiada para preguntar yo un poco. Primero, quizás, saliendo un poco del marco en lo que estáis cada uno, pero como vuestra experiencia personal me parece muy interesante, quizás pensar si podemos ir un poco más allá de este tipo de redes que tenemos y cómo funcionan. Porque es verdad que las redes tienen también un punto a veces un poco frustrante, ¿no? Es decir, por ejemplo, resultan muy desconocidas para la gente, ¿no? Cuando hablamos a la gente, la FGLU, la OIDP, siempre resultan unas abstracciones complicadísimas, pero cuando además se les explica lo que son estas redes, ¿no? Y que hay 300 ciudades que se unen y se reúnen y los recursos que tienen, da la impresión como que hubiera un potencial de cambio infinito que luego no ocurre, no produce ese cambio, o sea, la cantidad de recursos, mentes brillantes, gente uniéndose, compartiendo, no parece que luego se traduzca en el cambio que podría ocurrir, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestras sociedades. Entonces, no sé si puede haber algo en la forma de red que tenemos ahora que hay que evolucionar, modernizar, algo que no funcione, que eso se ocurre, conviviendo tanto entre las redes que sabéis. Y unido a esto quizás, también, esta idea de a veces de redes un poco más informales que se forman, como por ejemplo, Ahora hay una red creada, una comunidad, se llama más bien comunidad, pero en el fondo es como un tipo de red de trabajo, ¿no? La comunidad cónsul, ¿no? Ciudades que se unen en torno a un proyecto, no de una manera tan estructurada y tan organizada, pero con un interés muy claro en atacar un problema y de una forma muy concreta en cómo lo resuelven, en cómo comparten conocimientos y produce también, y produce un efecto muy fuerte, ¿no? Y produce cambios muy importantes en las ciudades, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces, ¿no? Estas redes un poco más líquidas que surgen, que parece que también tiene mucho que ver con la forma que nos empezamos a organizar en general a la gente de una forma un poco más líquida, que es estructurada, pero que a veces tiene más potencia, ¿no? Entonces, como dejar un poco esas dos ideas, a ver si eso os ataca algo y podéis comentarnos esto. Yo he hablado menos para guardarme el tiempo para ahora. No, es que las redes no son organizaciones. Yo creo que el modelo de redes es el que tú acabas de explicar, lo que sería la comunidad cónsul, ¿no? Hay un objetivo, uno o varios, y a partir de aquí se articulan diferencias, se articulan proyectos. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, la comunidad cónsul o la comunidad de SIN de Barcelona que tenemos en Barcelona y una red como OIDP o como CGLU, o como la que están planteando los compañeros? Bueno, quizá UCCI tiene un carácter más de organización, ¿no? Pero, ¿qué diferencia tienen? Que solo funcionarán esas redes si hay proyectos que las pongan en marcha. Es decir, como que no son organizaciones estructuradas, esto no es las Naciones Unidas, ni es la UNICEF, ni es la Organización Internacional del Trabajo, son personas, vamos a decir ciudades, que se conectan porque tienen una mirada común sobre una determinada cosa. En el nuestro caso es sobre cómo mejorar la calidad de la democracia, la participación ciudadana, etcétera. Inicialmente, OIDP se centró mucho en presupuestos participativos, pero ahora ha abierto el abanico. ¿Cuál es la clave? La clave es que hayan esos proyectos y que haya gente con ganas de tirarlos adelante. Y seguramente eso tiene más consumo propio entre el miembro de la red que entre la ciudadanía de la que forma parte ese miembro. Tampoco sabe mucho la gente que es la FAO. Si tú vas a los ciudadanos de Madrid tampoco saben lo que es la FAO. La UNICEF sí porque hace mucha propaganda en televisión, sobre todo ahora en Navidad. Pero lo importante no es que la red tenga un reconocimiento ciudadano, sino que la red tenga una utilidad para aquellos de la cual forman parte. En nuestro caso somos ciudades. Y la clave, insisto, es en que haya proyectos claros, que haya ciudades, que haya actores que empujen de ellos porque si han de funcionar solo porque alguien las alimenta de manera artificial, tienen los días contados. En el caso de OIDP funciona históricamente porque Barcelona pone el dinero, pero eso no puede ser eterno porque es que algún día Barcelona dejará de poner el dinero y entonces esa red se puede hundir. Justo eso es lo que queremos cambiar ahora. Consul funciona porque hay un proyecto compartido y que mientras el proyecto viva y haya gente interesada en desarrollarlo, eso seguirá funcionando. Si no, lo que crearemos serán chiringuitos donde los que tengan más o menos capacidad de acción o más o menos capacidad de presencia mediática los puedan ir gestionando pero no tendremos juegos para avanzar. Miguel plantea cosas de poco calado, así como para un debate ligero. Bueno, yo creo que a mí lo que me gustaría es hacer una intervención para no generar más confusión de la que ya hay. Pero no es fácil. Yo creo que cualquier institución y hablo de cualquier institución por poner una expresión más amplia que organización, la UCI es una organización, obviamente. Tiene su momento de fundación, tiene su reglamento interno, está legalmente constituida, tiene sus obligaciones como cualquier otra organización constituida. pero digo que cualquier institución en el sentido más amplio en su vida interna siempre tiene una tensión interna. Una institución se construye o es la institucionalización de unos fines compartidos por ese colectivo que constituyó esa institución en ese momento da igual en la que pensemos. Y a partir de ese momento las instituciones siempre viven con una tensión interna que es cuando sus acciones, las acciones que realiza están sirviendo a los fines para la que fue creada y cuando están simplemente sirviendo a los fines de reproducción social de esa misma institución. Y yo creo que eso es importante reconocerlo, es importante tenerlo presente desde el punto de vista de los que tengamos responsabilidad en las instituciones y me parece que no se trata de alcanzar un equilibrio entre las dos cuestiones en mi opinión y esto es una opinión personal si no se trata de utilizar la institución para arriesgar al máximo para poder lograr los fines para los que fue creada. Pero siendo consciente de que eres una organización y que por lo tanto insisto tienes obligaciones con los miembros constitutivos con las leyes que te amparen o que te protejan y que te garanticen el funcionamiento. Porque a pesar de que hablemos de liquidez organizativa, de comunidades abiertas, etcétera, etcétera, que yo creo que es importante tener en cuenta porque pero tiene que es importante tenerlo en cuenta pero desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la cultura de la organización. Para mí todas esas modalidades de organización, esas prácticas, esas experiencias no cuestionan la necesidad de institucionalizar prácticas que tenemos en la sociedad. Desde el punto de vista muy práctico, la UCI, es decir, el hecho de que la UCI sea una organización y una organización con un estatuto, con unas obligaciones, etcétera, etcétera, entre otras muy pensadas de presentar auditorías de cuentas, etcétera, etcétera, pues permite que otras comunidades abiertas o generales de ese tipo, como Consul, por ejemplo, pues puedan encontrar apoyo, facilidades, financiación para poder cumplir esas finalidades. Por lo tanto, en la lógica de atribución de resultados, esta que hacemos, de, bueno, muchas redes y tal, pero no cambiamos nada. Seamos un poco más sensibles o rigurosos a cómo evaluamos y, sobre todo, cómo atribuimos esos cambios. Porque, por seguir el mismo ejemplo, si Consul está consiguiendo cambiar la cultura de participación en Quito, a partir de Quito Decide, por ejemplo, se debe tanto a Belén como a su alcalde, como a Consul, como al pequeño aporte que hizo UCI o que hizo Mercosciudades o que hizo no sé quién. El problema es que venimos de una lógica de proyectorado, donde queremos atribuirnos resultados de manera unilateral y no en esa lógica multidimensional en la que distintos actores contribuyen de manera colectiva a eso. Y creo que es importante tener esa visión que es un poco más compleja y que a lo mejor no permite hacer resúmenes muy sencillos, pero creo que es interesante porque precisamente en eso está el carácter colectivo, de comunidad, de multiactor, que dicen en Naciones Unidas, convencidos de que de otra forma no obtendremos resultados. Entonces, dicho todo lo cual, y espero no haber sido muy confuso muy confuso y espero no haber sido muy confuso, sobre todo, vuelvo al principio, creo que es importantísimo que todas las instituciones, las más formales tipo organizaciones, también hay un proceso de institucionalización de lo líquido. Yo creo que es importante que todas las instituciones estemos permanentemente conscientes de esa tensión en la que vivimos cotidianamente, la tensión entre la reproducción y la orientación a los resultados, a las finalidades, en mi opinión, como decía, para arriesgar todo lo posible. Yo creo que la mejor reproducción de una institución es que sus finalidades se logren, no se alcancen. Bien, pues dejadme enlazar una más antes de abrir, por favor, una más al público un poco más focalizado en lo que ya es el impulso a la participación, porque ese es el gran problema que tenemos que resolver aquí. Aunque están ocurriendo muchas cosas en la participación, últimamente en muchas ciudades, en muchos estados, en muchas regiones, todavía ocurre lo mismo, también no está a la altura de lo que la gente está pidiendo y lo que podría estar ocurriendo. Y cuesta muchas veces convencer a nuevas ciudades, que es más innovadoras, que se lanzan rápido a estos nuevos cambios, pero es que cuesta, que cuesta, que se sumen, que hay una desconfianza, un miedo, un desconocimiento a la participación, algo ocurre. Más allá de este, por supuesto, de compartir la información, mantener el contacto, que bueno, que tiene, llegando hasta donde puede llegar, ¿qué otras maneras se os ocurren, dónde podemos incidir más para hacer que esto crezca más rápidamente todavía? Y pongo, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo que creo que ayuda mucho a cómo está creciendo la red Cónsul, que es el proyecto Cónsul desde un comienzo se desarrolló con esta idea que defendía muy bien Richard ayer, de la libertad y de poner un poco el foco más bien en el afuera de quien está desarrollando el proyecto. Es un proyecto que se desarrolla como una necesidad concreta al comienzo de la ciudad de Madrid, de hacer participación, pero creando un tipo de estructura y un tipo de proyecto y un tipo de licencia y un tipo de conocimiento que siempre esté pensando en cómo lo van a usar los demás, sobre todo, cómo lo van a replicar. Y eso es algo que otras ciudades han encontrado en un primer momento, quizás no habituadas tanto a lo que es la lógica del software libre, muy sorprendente, cuando se habla con otra ciudad y se le dice bueno, tenemos esta plataforma y te la ofrecemos, queremos que la utilices y hay un conocimiento generado para que te sea fácil utilizarla y hay mucha gente que te va a ayudar y a veces resulta un poco como chocante ¿por qué piensan fuera de la ciudad? ¿por qué piensan en la fuera? Claro, cuando luego entra la comunidad entienden que eso hace que el proyecto sea 100 veces más potente y que eso nos beneficia a todos en el proyecto, pero que es cambiar un poco la lógica de cómo suele funcionar la ciudad, en lugar de pensar solo la ciudad pensarla afuera y al final acaba recibiendo un beneficio. Entonces, por ejemplo, un tipo de acción o forma de funcionar que ha ayudado mucho a convencer a ciudades a que sumen la participación. Entonces, no sé si en todos estos contactos y conocimiento de encuentros que tenéis, detectáis cosas que pueden ser más útiles y más potentes para ayudar a que esto avance todavía más rápidamente y podemos focalizarnos en ellas. Yo puedo hablar de lo que uno piensa o ha aprendido a partir de esta participación, justamente. Yo estoy convencido de la participación ciudadana, no podría estar acá si no estuviese convencido y soy, me considero un militante de la participación ciudadana. Digo, podemos decir que no hay democracia sin participación, para acercarme a la reflexión que he planteado o a la discusión o a la interrogante que planteaba respecto a este tema Fernando. También veo que la participación sirve como cimiento social para una democracia, es decir, y nosotros lo aplicamos mucho en nuestro municipio, hablamos de cimiento social, cómo construimos una sociedad y una sociedad se construye desde la participación porque la participación conlleva una serie de valores, de prácticas y de hábitos ciudadanos capaces de construir sociedad. Sin lugar a dudas la participación en redes viene a romper una cultura, un paradigma que me parece, o por lo menos en los gobiernos de América Latina, la ciudadanía por un lado espera que el Estado solucione todo, que el papá Estado como decimos en Argentina, mamá Estado, me solucione la vida, me solucione el trabajo, me solucione la vivienda, me solucione el alimento, me solucione todo. Por lo cual hay una cultura que se espera que eso suceda, pero en la realidad y la democracia ha demostrado que no ha alcanzado a cubrir todas sus metas o todos sus objetivos, por lo cual ahí entra en una crisis y entra en una tensión la representatividad. Cuando entra en crisis la representatividad, ahí sí juega su papel importante la democracia participativa para volver a potenciar a la democracia representativa. Y esta cultura también cruza a los propios funcionarios que ejercen responsabilidad en los gobiernos locales. Hoy hablarle a un funcionario que en vez de tomar una decisión cómodamente en su escritorio respecto a temas que van a incidir directamente en la vida de un ciudadano, deba valorarla, deba socializarla, deba discutirla, debatirla con la ciudadanía, se enojan y dicen pero si a mí me han elegido para tomar decisiones, ¿por qué? Si yo entiendo lo que piensa la ciudadanía, lo que siente la ciudadanía, ¿por qué debo volvérselo a preguntar? Bueno, hay un cambio de cultura y un cambio de paradigma que también ejerce puertas hacia adentro de los gobiernos locales, donde los funcionarios empiezan a ver el potencial que tiene la participación ciudadana para empoderar las decisiones que toma el gobierno. En Argentina estamos en un ciclo donde la política y sus representantes intentan llevar adelante acciones que tienen que ver con la escucha activa, con los gobiernos de cercanía y yo digo bueno, en tantos años que uno desarrolla esto y que viene pensando y que viene escuchando experiencias en diferentes puntos del mundo, si esto está en la agenda política quiere decir que la participación ciudadana ha triunfado. La propia política ha entendido que la política de cercanía, que la política de encuentro, que la cohesión social, que la presencia del Estado en el territorio, de esta escucha activa constante donde el ciudadano tiene que interrogar constantemente a la clase dirigencial, bueno, tiene que ver con las premisas que define la participación ciudadana, así que las redes han hecho mucho en eso. Solo dos cosas. Una, hay que rescatar la política como actividad ciudadana. No se puede seguir permitiendo que se entienda la política como aquello que hacen las personas que tienen responsabilidad política. Por tanto, por eso a mí me cuesta a veces hablar de participación como algo separado de política y de democracia, porque para mí va junto, pero no tenemos tiempo de hacer ese debate. Pero, recogiendo la idea que tú planteabas, no la propuesta que tú decías, cuando hace casi 30 años Puerto Alegre se inventa el presupuesto participativo, sirve como punto de enganche para que muchísimas ciudades hicieran algo parecido a lo que hacía Puerto Alegre, no todas serán iguales, y para que hoy siga planteándose una fantasía, una ficción, una idea parecida a esa. Lo que se hace en Madrid, lo que queremos hacer en Barcelona, lo que se hace en otros municipios con el presupuesto participativo, no se parece mucho a como empezó el presupuesto participativo en Puerto Alegre, pero en cambio la idea se ha enganchado allí. ¿Por qué esa idea sirvió como acicate para construir redes, para desarrollar proyectos, para impulsar el papel de las ciudades? Porque fue una idea innovadora, rompedora, y que conectaba con el ansia de muchas ciudades, de muchos gobiernos locales, de mejorar la calidad de la democracia en su comunidad. Esto es lo que nos hace falta ahora. Por eso, comunidades como lo que tú planteas en Cónsul, por eso, ideas como lo de la iniciativa ciudadana, ideas como plantear cuándo y de qué manera se pueden promover referéndums locales, ideas que sean rompedoras pueden ayudarnos a tejer esas redes, pero no serán inmediatas, porque necesitamos esos referentes para ir construyendo proyectos nuevos, pero sin esos referentes difícilmente cuesta avanzar. Lo que yo quisiera señalar es que cuando aparece una idea de este tipo, luego se concreta de forma distinta en muchos lugares y si somos capaces de tener la mentalidad abierta, aprenderemos de esa diferente realidad, porque el presupuesto participativo de Sevilla o de Córdoba de hace 20 años o hace 15 años no se parece en nada al presupuesto actual de vosotros o que queremos hacer nosotros en Barcelona. Yo creo que ahí está la clave, de buscar esos referentes que nos permitan demostrar que es posible y que a partir de aquí se articulen experiencias distintas. Vale, pues vamos a abrir un momento esa hora de la pregunta y habréis suficiente alimento para las cabezas. Gracias. Gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes de las redes es que trabajen y que hagan bien las cosas, porque no en todas las redes, no es el caso de ninguno de ustedes, pero no en todas las redes del mundo se trabajan y se hacen bien las cosas y también creo que las redes tienen una responsabilidad y una oportunidad de hacer bien las cosas y es que tienen que incidir o sea, en el tema que sea o en el tema gremial, porque en el caso de Mercosciudades que entre paréntesis aquí están presentes a lo menos cuatro vicepresidencias de Mercosciudades están presentes aquí en ciudades que son vicepresidentes, lo cual me parece bastante interesante. Cuando se trata de ciudades que representan al gremio, a todos, ellos tienen que incidir pero ¿en qué? ¿y cómo? ¿cómo? Proactivamente. Tienen que anteponerse, tienen que ir adelante, no tienen que estar esperando ser reactivos para ir contra lo líquido, precisamente. No hay que estar esperando, sino que hay que ir de una manera proactiva generando las condiciones. Eso por el lado del cómo. ¿Y el en qué? Bueno, precisamente uno de los problemas que tenemos es que los tiempos de los técnicos y los tiempos de los políticos son distintos y hay que generar condiciones para incidir y generar condiciones para que los tiempos políticos no frenan los procesos. Significa que tomemos una agenda que no importa si sea de derecha, centro o de izquierda. Es la agenda y la agenda es desarrollo sostenible, sea progresista o sea de derecha, no importa. Entonces, las redes están llamadas a hacer bien las cosas y eso significa ponerse por encima del bosque, superar el tema de centro, derecha o izquierda para generar las condiciones para que las cosas que tienen que ocurrir ocurran y yo creo que eso hoy es trascendental y si no lo hace una red de gobiernos locales no lo va a hacer nadie. Si nadie, si no somos nosotros los que tocamos la puerta de los niveles nacionales para que nos reciban como nos van a recibir en abril en América Latina los gobiernos nacionales a los gobiernos locales porque fuimos nosotros los que fuimos a tocar la puerta, fuimos las redes mercociudades que entre paréntesis sumada con FLAGMA, sumada con UCSI, sumada con todas las organizaciones latinoamericanas en ese grupo de unidad que se llama Cordial, por ejemplo. Entonces yo creo que hay una oportunidad y una obligación. No es líquida la cosa, hoy no es líquida, no puede ser líquida. Gracias, gracias Fernando, Pablo y Jaime por la exposición. Bueno, en realidad en representación de Quito yo creo que nosotros podemos decir que era que gracias. Nosotros finalmente somos una ciudad en donde se experimentó justamente lo que hablaba Fernando y Pablo, hay organizaciones y hay redes y logramos unirnos a un proyecto, a una causa común que justamente fue Consul. No teníamos en ese momento los recursos para implementar con las ganas y el compromiso político que había por parte de nuestro alcalde y logramos a través de la UCSI cumplir con la implementación de Consul. Es decir, somos ciudades que nos unimos por un objetivo a través de una organización y ahora somos parte de diferentes redes. Creo fervientemente en el poder que tienen las redes para trascender como bien dijo, dijiste tú, personas y gobiernos. Insisto y creo que siempre topo este tema. Todos los gobiernos locales tienen cambios de administraciones municipales y temas como la participación ciudadana tienen que seguir en la agenda tan simple como porque las ciudades tienen ciudadanos y la participación ciudadana justamente lo que enfoca es atender eso y es lo que nos une. Puede ser que presupuestos participativos se haya implementado hace 30 años en Porto Alegre, pero en Quito se implementó hace 15 y estamos mutando y transformándonos gracias a la posibilidad que nos da este tipo de encuentros para compartir entre pares siendo funcionarios o no, pero entre ciudades con mismas realidades, con diferentes realidades y otras que nos inspiran muchísimo. Entonces, básicamente es eso, realmente las redes tienen un poder enorme para transformar y para crear ciudades más democráticas y participativas y lo que tenemos que hacer como dijo Pablo es emprender procesos de formación ciudadana, emprender procesos de sistematización para evaluarnos las ciudades que es importantísimo para que no quede aquí en este tipo de congresos y de reuniones y también aprovechar de las nuevas tecnologías. ¿Y una más para qué? Vale, después vamos a responder. Tenemos tres minutos cada uno si quieres intervenir. A ver, tres minutos con el debate tan interesante. A ver, pues tres minutos perdonad de antemano lo excesivamente sintético, pero recojo lo último que decía Belén. Se puede decir que algunas redes por lo menos o en nuestro caso muchas veces trabajamos en el espacio de lo potencial, de generar posibilidades, de generar posibilidades que si una ciudad quiere aprovecharse de la oferta cónsul pueda hacerlo, de generar posibilidades de que si un municipio quiere profundizar en la lucha contra la violencia de género, pues tenga herramientas, intercambio de experiencias, prácticas para poder hacerlo. Pero todos y todas sabemos que lo potencial no siempre se actualiza en realidad y no siempre se actualiza en realidad no por una cuestión de fortuna o de azar. Hay dinámicas y fuerzas que quieren desarrollar potencialidades y dinámicas y fuerzas en nuestro alrededor que quieren impedir que determinadas potencialidades se realicen. Por lo tanto, creo que tenemos que ser también honestos y francos entendiendo que la realidad es producto siempre, lo que se da en la realidad acaba siendo producto de, bueno, pues una serie de confrontaciones dinámicas, fuerzas, relaciones que unas hay que apoyar y otras hay que intentar que no crezcan, por decirlo suavemente. y eso desde el siglo IV antes de Cristo tiene un nombre que se llama política. La intervención del ser humano en esas dinámicas y en esas fuerzas se llama política. Por lo tanto, yo creo que cuando hablemos de participación respondiendo a la pregunta que daba lugar a esto, yo creo que la principal guía que necesitamos en el contexto histórico en el que estamos ahora, es apostar de manera muy clara por la repolitización del espacio de lo público. Porque hay dinámicas y fuerzas que en las últimas décadas han preferido y han entendido que era mejor despolitizar ese espacio de lo público disfrazándolo a veces de técnica, a veces de gestión, a veces de inutilidad, a veces de en fin, hay mil argumentos. Pero venimos de un tiempo de desprestigio de lo político y no estoy hablando, por eso digo que tres minutos a riesgo debe ser mal interpretado, pero no estoy hablando de partidización de la vida pública, estoy hablando de politización en ese sentido al que he hecho referencia. Y creo que esa es la guía fundamental, porque lo que existe, la emergencia que existe de un tiempo esta parte en el mundo, si es que no existe de mucho más atrás, pero desde hace un par de décadas de manera muy clara, es una emergencia de demanda de poder ciudadano, de demanda de poder ejercer el derecho que se supone que la ilustración extendió por todo el mundo hace doscientos años de configurarnos no como personas solo, sino como ciudadanos, es decir, con derechos. Y eso sucede entre otras cosas, y sin ánimo de provocar, pero yo creo, Jaime, que la democracia, la lógica representativa de la democracia ya está en crisis, no entra y sale de la crisis, sino que ya está en crisis, lo cual no quiere decir que no la necesitemos ni que vaya a ser una crisis que termine en defunción, pero yo sí creo que la única forma de resolver la crisis de representación a la que asistimos a nivel global en el mundo es precisamente desde la repolitización de los espacios ciudadanos, que ellos van a ser, van a producir como resultado superaciones de esas crisis de representación con nuevas herramientas, con nuevas prácticas, con etcétera, etcétera, y sobre todo con nuevas exigencias probablemente. Y ya, tiempo, sí, lo último. Hablamos de participación muchas veces como de fomentar el espacio para que la gente pueda participar, como para que la gente pueda ejercer el derecho de participar. Yo creo que también es interesante explorar los deberes ciudadanos, los deberes políticos ciudadanos, y no me estoy refiriendo a la obligación, como en muchos países, existe la obligación de concursar electoralmente, etcétera, etcétera, pero sí hay deberes en materia de espacio público, de politización del espacio público, de cambio de esas relaciones de poder para que sean más ciudadanas en el espacio de lo público que deberían ser explorados. Sí, para responder más o menos la idea que planteó Belén de Quito y que muy bien empezaste vos a desarrollarla también, sin lugar a duda para no caer en la necesidad de tener voluntad política para poder desarrollar los gobiernos locales, el mecanismo de participación ciudadana, la única manera es brindarle institucionalidad a los espacios participativos y a partir de la institucionalidad garantizar el sostenimiento y la trascendencia en el tiempo de los mismos. Y muchas veces se reúnen a través de marcos normativos, dependiendo de la jurisdicción, con ordenanzas, con leyes que puedan garantizar en el tiempo el funcionamiento de estos espacios. Miren, en Córdoba tenemos, por ejemplo, presupuesto participativo está institucionalizado hace 25 años. Los centros de participación comunitaria que tienen que ver con la descentralización del Estado hace 24 años. Los centros vecinales que serían unidades vecinales o vecinales en Rosario o dependiendo del término que es la organización territorial en el barrio y en el sector desde hace algunos 80 años. Las juntas de participación vecinal que son las que tratan el presupuesto participativo se conformaron hace 10 años. El plan de metas de gobierno ya lleva 2 años y las audiencias públicas unos 20 años. Esto se ha logrado a partir de la institucionalización de estos mecanismos que son reconocidos por constitución provincial, carta orgánica municipal y ordenanzas que las legislan. Es la única manera de no depender de la voluntad política para que eche por un plumazo el gobernante que ingresa al Estado y dice yo me cierro nuevamente y ningún proceso de participación pueda desarrollarse. Ahora bien, por más que estén institucionalizados hay que democratizarlos porque si no ponen jaque como ayer se discutía si el presupuesto participativo era representativo quien garantiza que la decisión que toma el presidente de un centro vecinal que se arraiga la representatividad de su sector y determina una obra que se va a llevar adelante con mecanismo de presupuesto participativo en el seno de la representatividad tenga realmente ese mismo carácter. Entonces, democratizar los espacios lamentablemente sí necesita de voluntad política más allá de reglas o de normas que lo puedan legislar. Yo cuando era no hace muchos años yo estudié derecho mi formación es jurídica entonces una de las cosas que aprendí es que cosas que para nosotros son absolutamente normales tienen una historia detrás muy importante hasta construir el concepto. ¿Qué cosa es la propiedad? Todos tenéis propiedad de algo aunque sea del bolígrafo pero ¿qué diferencia la propiedad de la posesión? ¿Cómo se construye esa institución que se llama propiedad? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es un heredero? Todo eso ha sido la avanzadilla de la sociedad que ha ido generando instituciones para definir lo que ahora para nosotros es normal y ya sabemos cómo se defiende del derecho a la propiedad y en algunos países la propiedad tiene un límite que es la función social en otros no en otros la propiedad es la que más tiene pero se ha ido construyendo esa institución en política y en democracia hemos de hacer lo mismo hemos de buscar cuál es la esencia de aquello que creemos que se debe institucionalizar y luego cada cual lo institucionalice como crea conveniente ¿Cuál es la esencia la política que comentaba el amigo Pablo? La política es la manera de ejercer el poder pero puede ser antidemocrática racista anti-humanitaria machista xenófoba lo que modifica la política es el cruce con la democracia que se sustenta en el respeto a los derechos humanos en la libertad en una serie de valores que se definieron en su día ¿Cómo se concretan esos valores más allá de las proclamas genéricas? Mediante instituciones mediante normas mediante proyectos mediante acciones que impidan que eso se pueda tirar irse hacia atrás y esa es una de las funciones principales de esta conexión que hacemos aquellas ciudades en el caso aquí estamos hablando de ciudades aquellas ciudades que creemos que la política y la democracia deben avanzar deben mejorar para poderse construir y si somos capaces de definir esos palos palos de pajar se llaman en catalán se dice pal de payé la columna vertebral vamos a dejarlo ahí donde se sustenta este sistema puede ser importante y fijaros necesitamos la ¿Cómo se dice esto? la interacción de lo global y lo internacional con lo local y como yo que formo parte de un gobierno de una ciudad dedico mi tiempo a cosas que en mi ciudad mis ciudadanos igual no lo van a entender pero es que conseguir que haya otras ciudades de otros países que con los que coincidamos nos hace más fuertes en nuestra ciudad en concreto ese equilibrio es fundamental el traslado de lo que yo hago en mi ciudad para compartirlo con otros aprender de los otros para trasladarlo en mi ciudad esa es la clave de la creación de redes y ese es el elemento final y una última cosa yo creo y esto es hay un amigo uruguayo que está en Chile David Altman que lo defiende yo creo que debiera ser hablando de obligaciones no sé quién lo ha dicho debiera ser obligatorio ir a votar otra cosa es que se vote pero ir al colegio electoral ya que hay que votar yo creo que debiera ser obligatorio nos da tiempo una muy última muy rabia última pregunta gracias gracias por la excepción porque sé que estamos en tiempo pero realmente teniendo ese panel es muy difícil acotarse solamente en el título entonces quería plantear esto porque ustedes me lo motivaron cuando se hacen las propuestas políticas en el momento de las elecciones creo que conozco muy pocas experiencias en Paraguay hay un municipio muy pequeñito que hizo lo siguiente reunió a todos los candidatos y antes que eso una suerte de consulta ciudadana en la cual se establecieron las prioridades cinco muy chiquito y estas cinco prioridades les presentaron a los candidatos en un panel y esperaron el retorno le dijeron nosotros no queremos promesas electorales queremos estas cosas y retornes ¿cómo lo van a hacer? la pregunta no fue ¿qué van a hacer? sino ¿cómo lo van a hacer? me parece que nuestros sistemas electorales todavía no pueden contener ese tipo de desafíos y arrancamos mal porque arrancamos con una promesa electoral concebida en el seno de los partidos políticos en realidad de los militantes políticos y si que ya sería grande capaz que sea de los cuatro tipos que fueron encargados tipos que fueron encargados así lo decimos en el sur ¿verdad? tipos y tipos que fueron encargados para que lo preparen un programa de gobierno que nadie sabe porque todo se reduce a pequeños eslogans ¿verdad? y entonces la votación no tiene un sentido reflexivo entonces estamos todavía con ese tema y en todo este encuentro de consul estuve tratando de indagar y bueno este es el panel que más se aproxima a esta a esta gran duda que yo tengo aquí la experiencia fue muy interesante en Concepción tal vez podríamos explorar en algún otro espacio extendernos un poco más que hacer justo cuando vamos a elegir al nuevo alcalde al nuevo intendente al nuevo prefeito breve por favor 15 segundos me parece excelente el apunte Gustavo yo me conformaría con que de cara a una selección el sistema electoral permitiera por lo menos dejar claro que es lo que no queremos que hagan perfecto acabamos aquí pero el debate no acaba aquí el debate se traslada a la comida o sea que podéis aprovechar que tenéis aquí vamos a darles un muy fuerte aplauso gracias gracias Gracias.